Las películas del santo marcaron la historia del cine mexicano, mezclando la agilidad como luchador del santo, convirtiéndolo en el ídolo de todos en México. Algo muy curioso de esta película es que gracias a Fernando Océs, el santo logró convertirse en actor y obtener su fama, ya que cuando al santo le propusieron ser actor, él no quiso. Fernando Océs fue quien lo convenció. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lucen los actores hoy de la película santo contra las mujeres vampiro? En el siguiente video lo sabremos. La película estrenada en el año de 1962 nos cuenta la historia de la sacerdotisa Tundra, quien ordena revivir a la reina Sorina con la ayuda de la joven Diana, quien es descendiente de una mujer que debía ocupar el trono. El padre de Diana, Orloff, que es un egiptólogo reconocido, pide la ayuda del santo, que a su vez desciende del hombre que evitó que la antepasada de Diana fuera vampirizada. Las vampiras envían a otros luchadores esclavos para luchar contra el santo. Gracias a unos pergaminos descifrados por Orloff, santo logra encontrar el castillo de las vampiras para, así, rescatar a Diana, derrotar a Tundra y a sus esclavos con fuego. Santo contra las mujeres vampiro, así lucen sus actores hoy. Santo el enmascarado de plata como santo. Nació en Tulancingo, Hidalgo, un 23 de septiembre de 1917, y murió en Ciudad de México, el 5 de febrero de 1984. Se retiró de los encordados en el año de 1982. Murió de un infarto agudo de miocardio, luego de una presentación en el Teatro Blanquita a sus 66 años. Alrededor de 10.000 personas asistieron a su funeral. Lorena Velázquez como Sorina, la reina de los vampiros. Conocida como María de la Concepción Lorena Villar, quien nació en Ciudad de México el 15 de diciembre del año de 1937, actualmente compagina su trabajo en teatro con la televisión, en donde también ha logrado éxitos dignos de mención, tales como Cumbres Borrascosas, el diario de una señorita decente, las fieras y el privilegio de amar. Así luce la reina de los vampiros Sorina en el 2024, a sus 86 años. María Duval, como Diana Orloff, nació en Santiago de Querétaro, el 2 de agosto de 1937. Así luce Diana Orloff en el 2024, a sus 86 años. Jaime Fernández, como el inspector Carlos, nació en Monterrey, Nuevo León, el 6 de diciembre de 1927, y murió en Ciudad de México, el 15 de abril del año 2005. Augusto Benedico, como el profesor Orloff, nacido en Pego, Alicante, el 20 de diciembre de 1909, y murió en Ciudad de México, el 19 de enero de 1992. Javier Loyá, como Jorge, el prometido de Diana, nació en Ciudad de México, el 31 de diciembre de 1927, y murió el 22 de septiembre de 2020. Ofelia Montesco, como Tundra, la sacerdotisa vampiro, nació en Iquitos. Loreto, el 10 de septiembre de 1936, y murió en Ciudad de México, el 16 de junio del año 1983. Montesco falleció en Ciudad de México a los 46 años de edad, a causa de cáncer de estómago. Fernando Osés, como uno de los vampiros, nacido en la vieja España, el 6 de agosto de 1922, Fernando Osés. Fue un luchador extraordinario. Desde un principio, el santo no quería convertirse en actor, pero Osés lo convenció, diciéndole que no perdería nada, que de lo contrario ganaría una buena cantidad de dinero. De esta manera, gracias a Fernando Osés, el santo logró obtener su fama. Fernando Osés murió el 2 de mayo de 1999. Guillermo Hernández, como uno de los vampiros, él también luchador profesional, conocido como Lobo Negro, nació en Oaxaca en 1917, y murió en Ciudad de México en el año de 1990. Natanael León, como otro de los vampiros, nació el 26 de octubre de 1915, y murió el 12 de septiembre del año 2001. Ricardo Adalid, como detective en el partido, nació el 3 de septiembre de 1915 en Barcelona, España, y murió el 8 de noviembre de 1981. Cabernario Galindo, como él mismo, nació en Torreón, Coahuila, el 23 de septiembre de 1923, y murió el 19 de julio de 1999. De muy joven, abandonó su casa trabajando de panadero y de ferrocarrilero. Sobrevivió a un severo accidente automovilístico que le dejó cicatrices en el rostro por el resto de su vida, aunque también tuvo secuelas de viruela. Ray Mendoza, como él mismo, nacido el 6 de julio de 1929, y murió el 16 de abril del año 2003. Alejandro Cruz, como él mismo, mejor conocido por el nombre Black Shadow, nació en León, Guanajuato, el 3 de mayo de 1921, y murió en Ciudad de México el 8 de marzo del año 2007. Es considerado como el creador de la lucha aérea. Bobby Bonal es como él mismo, nació el 25 de septiembre de 1916, y murió el 26 de junio del año 1994. Santo contra las mujeres vampiros es y seguirá siendo una joya del cine mexicano. ¿Qué opinan ustedes de lo que hizo Fernando Cés de convencer al santo para convertirse en actor ya que éste no quería? Gracias a él logró ser más reconocido. Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.